Encuentro tradicional de fiestas con fuego Estamos con Pablo López, concejal del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, porque los días 5 y 6 de mayo se va a celebrar en Jarandilla el cuarto encuentro nacional de fiestas tradicionales con fuego. Pablo, cuéntanos, ¿en qué consiste este encuentro? Bueno, pues el singular encuentro tradicional de fiestas con fuego viene de que Jarandilla lleva participando ya tres años y nosotros solicitamos que fuera Jarandilla en el 2023. Nosotros hemos ido ya a Galicia, hemos ido a otros lugares donde se ha celebrado y se trata de conocer las diferentes fiestas con fuego que hay en España, en las diferentes características, en las diferentes costumbres que hay a nivel nacional con fiestas de este tipo. ¿Por qué propusisteis que fuera Jarandilla el municipio que albergara este cuarto encuentro? Al final lo que intentamos conseguir con la participación dentro de este encuentro es seguir promocionando nuestra fiesta, nuestra tradicional fiesta de los escobazos y yo creo que estar dentro de este encuentro es muy positivo para los escobazos y para Jarandilla. Yo creo que es muy atractivo traer este encuentro aquí, no solo por dar cosas a conocer fiestas con fuego, vienen nueve fiestas a nivel nacional que tienen su relación con el fuego, casi todas son declaradas entre el turístico nacional y regional y yo creo que al final hay una manera de promocionar los escobazos también en diferentes lugares, con estos encuentros y también de atraer diferentes turismos a Jarandilla, porque es verdad que con este encuentro vendrán muchas localidades a conocer nuestro territorio, nuestra localidad, gracias a este encuentro. Entendemos entonces que la promoción de los diferentes pueblos que tienen fiestas con fuego es el motivo fundamental de que se haya creado este encuentro nacional, que además nos comentabas que se quiere convertir en asociación. Sí, de hecho se está trabajando para crear una asociación con las diferentes fiestas del fuego, de momento se ha creado este encuentro, que la verdad es que es muy curioso porque todas las localidades y todas las fiestas van a hacer una representación aquí en Jarandilla de cómo son sus tradiciones y la verdad es que yo creo que va a ser bastante vistoso para el visitante y para todo aquel que quiera conocer las diferentes fiestas del fuego, que al final todas tienen su curiosidad, como por ejemplo eso de los escobazos. Yo he tenido la oportunidad de conocer más de una fiesta del fuego porque gracias a nuestros amigos de Mallorca que hacen el Vito hemos sido incluidos en este encuentro y he podido disfrutar junto con la Morena, Elena o Ángel que hemos ido a conocer esas fiestas y al final ellos también han conocido los escobazos, fuera de este encuentro y lo que se trata es sobre que gente conozca y siga conociendo los escobazos. ¿Cuántas localidades participan? Nueve, hay más localidades con fiestas con fuego pero en este encuentro van a participar nueve localidades que en el tríptico vienen reflejados con los nombres y hay un código QR que si te metes en ese código QR te sale la descripción de cada localidad con sus diferentes fiestas del fuego y con su explicación, ya que están las nueve fiestas del fuego. Pues si te parece Pablo, vamos a desgranar un poco el programa que como hemos dicho se va a celebrar este encuentro los días 5 y 6 de mayo cuéntanos que va a haber demostraciones, va a haber... cuéntanos. La verdad es que un fin de semana y ese fin de semana tenemos varias actividades en nuestra localidad y yo creo que va a estar bastante bien y el programa es demasiado completo, ¿no? porque al final también hemos pedido colaboración a Diputación y a la Junta de Extremadura y han colaborado con nosotros para realizar un amplio programa que está bastante completo y empieza el viernes con una presentación oficial en El Parador que incluso viene un diputado de la Diputación de Cáceres, Alvaro Sánchez Cotina que es el que gestiona todos los centros de interpretación y es el que gestiona también todas esas subvenciones que hay de diputación a todas las fiestas de interés turístico regional y también viene el directo final de turismo y junto con el alcalde podrán el pistoletazo de salida con esa presentación y recibiendo a todas las localidades asistentes a participar en este encuentro y luego el sábado pues hay un programa desde mañana hasta por la noche demasiado completo porque el que quiera disfrutar pues no va a pararnos porque empieza por la mañana no es la mañana, es una ruta senderista luego hay ponencias a cargo de los técnicos de Diputación que también darán ponencias referentes al turismo y a lo que conlleva todas estas fiestas de interés turístico regional y que gracias a ello podemos fijar territorio y ahora está muy de moda lo del reto demográfico pues intentar trabajar para que la gente se quede en los municipios pequeños y seguir trabajando por nuestras tradiciones que al final es lo que tenemos que hacer desde las instituciones trabajar y luchar por esas tradiciones que al final tenemos que cuidar y yo la verdad que llevo bastantes años luchando por ello yo creo que ahí el escobazo y toda la promoción y todo el agonio a la fiesta ha pegado un vuelco muy significativo y yo creo que además es cada vez más tradicional y como hablaba del programa me voy a la ponencia luego hay una pausa que también van a colaborar los colaborativos rurales que tenemos aquí luego hay mesa redonda y luego por la tarde tenemos una ruta de bodegas como hacíamos en los escobazos para presentar esa ruta de bodegas también a todos los visitantes en las demás fiestas del fuego y luego a las nueve viene lo más importante de cada fiesta va a poner un vídeo y va a explicar de qué trata su fiesta de qué antepasados y cómo lo hacían y luego a las diez me parece si no me equivoco es la recreación de fiesta del fuego en el auditorio municipal todos van a poder ver la recreación con fuego con fuego de cómo su fiesta y luego te van a terminar con un concierto de Arteo un grupo de aquí local con todos los que vienen también tengo que decir que por ejemplo de Mallorca vienen más de 50 personas, 60 personas a poder disfrutar del encuentro y yo creo que al final también este encuentro va a traer demasiado turismo que es lo que también tratamos que gracias a este encuentro no solo conozcan nuestras fiestas sino que también nos conozcan a nosotros y a nuestra localidad también estamos trabajando con el nuevo expediente para mandarlo dentro de poco para ser declarada en el Estudio Nacional que este año bueno tenemos la grata sorpresa que ya cuenta los medios digitales que antes no contaban y yo creo que bueno estamos a punto de conseguirlo solo nos faltan tener esos impactos en redes sociales y a través de la web que es lo que estamos trabajando y gracias a vosotros medios como vosotros pues seguro que lo conseguiremos creo que también el sábado se presenta el nuevo cartel de los escobazos me queda lo más importante porque al final encima es una cosa que presento yo y aprovechamos el encuentro para presentar el cartel de los escobazos 2023 que el autor es Mario Moreno encima de aquí cerquita y la verdad es que es un cartel que me gusta mucho particularmente ha quedado muy bien porque representa lo que es en sí los escobazos en nuestra fiesta que al final es representar los escobazos y el fuego como bien se va a ver en el cartel coincidimos contigo que la foto ganadora es preciosa coincide además este fin de semana con no solo circo Sí, ese fin de semana tenemos la verdad es que Jalandía tiene un amplio catálogo y una oferta cultural y deportiva casi todos los fines de semana del año y ese fin de semana coincidiendo con el encuentro hay un máster de pesca con mosca el máster lavera que lo volvemos a hacer que también viene gente de toda España y el no solo circo el festival de no solo circo el festival contemporáneo que ya llevamos muchos años trabajando con ellos y yo creo que son tres eventos a nivel nacional que van a tener Jalandía ese fin de semana Gracias Pablo Nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!